bienvenidos instagramers esto es alquimia oficial y estos son los likes de alquimia ya sabéis que nosotros compartimos con nuestros instagramers todo el conocimiento y la sabiduría de la naturaleza hoy comparto este live con estos maravillosos yeguas que simbolizan además del contacto con la naturaleza el reino animal en este caso compartiremos remedios y consejos para tratar con uno de los mejores elementos naturales nuestro cabello y nuestras crines en este caso hablo de los aceites vegetales los aceites vegetales tienen grandes propiedades para que puedas hacer mascarillas y recetas caseras para mejorar el estado de tu cabello sobre todo en verano que nuestro pelo sufre más con la exposición solar con los cloros y las aguas saladas puedes beneficiarte de todos los remedios que nos proporcionan los aceites vegetales como por ejemplo este aceite de aguacate uno de los mejores para sobre todo si encuentras que tu pelo se rompe está quebradizo lefanta densidad o nutrición puedes utilizarlo de medios a puntas dejarlo toda la noche y retirarlo al día siguiente también puedes utilizarlo para la raíz puesto que es un gran nutridor y si notas que tienes un proceso de alopecia o de estrés donde se te cae el pelo puedes usarlo para engordar tu raíz en el cuero cabelludo otros aceites vegetales te pueden ayudar en otros aspectos por ejemplo el aceite vegetal de yoyoba va a restaurar tu brillo y cerrar tu punta lo puedes utilizar de medios a punta lo dejas toda la noche y te lavas el cabello al día siguiente aunque es cierto que la yoyoba también puedes utilizarlo para definir tus ritos además de la yoyoba todos los aceites vegetales tienen propiedades como con el cabello por ejemplo el aceite de almendras lo puedes utilizar para hidratar tus puntas o el aceite de avellanas para engrosar y darle definición y cerrar cutícula en tu cabello además de eso muchos aceites vegetales también son grandes remedios para los animales pero hoy solo compartimos los remedios para tu pelo otro día quédate con nosotros para descubrir más poderes de la madre naturaleza en beneficio de los humanos en beneficio del planeta y en beneficio del reino animal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.